Exatlón México cada día se vuelve aún más complicado, por lo que es necesario que los dos equipos se muestren bastante concentrados para poder alcanzar sus objetivos con facilidad, de lo contrario, un pequeño error podría costarles su estadía en la competencia, como lo vimos con Alan Mendoza, quien aunque fue voluntario para la eliminación, no tuvo la suerte de vencer el reto del domingo. Recordemos que dentro de esta quinta temporada, las asperezas entre rojos y azules se han hecho cada vez más marcadas, por lo que en este inicio de semana, los atletas de Guardianes aseguraron que se encuentran bastante enojados con sus rivales. Iniciando una semana complicada, el equipo de conquistadores de Joén, claro que no tendrá piedad alguna por los rojos, quienes este lunes se mostraron un tanto desenfocados debido a la reciente pérdida de su mejor atleta. Fue en el circuito por la ventaja donde los azules salieron a conquistar cada uno de los obstáculos, mostrándose bastante felices por no tener que competir contra Alan Mendoza, algo que desató la furia en los rojos. Y ante la reacción del equipo azul, los Guardianes expresaron su sentir, pues, Guardianes estaba seguro que la salida de Alan Mendoza sería una gran ventaja para conquistadores, por lo que eso impulsó aún más las opiniones divididas dentro del equipo. Sin duda los problemas con conquistadores seguirán aumentando, pero también los problemas entre los mismos atletas rojos podrían llevarlos a perder su fuerza como equipo, algo que deberán hablar y trabajar para no verse enredados en un problema que afecte su desempeño. ¿Qué opinas de la cara de los azules cuando se dieron cuenta que no se va a ver? No sé, me parece muy fácil. ¿Qué opinas? Pura falsedad e hipocresía. Yo creo que por dentro estaban bien contentos. Creo que estratégicamente al equipo azul le dio gusto que Alan no estuviera porque sabemos que él era un elemento muy fuerte y muy importante en este equipo. Con Bri sí se lo tomaron con un poquito más de burro.